Con un ensamble conformado por una orquesta y un coro y con cuatro destacados cantantes europeos, la Stuttgart Academy visita Bogotá como parte de su gira latinoamericana, informó el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La orquesta dirigida por el maestro Hans Christoph Rademann interpretará este 31 de mayo dos obras de Johann Sebastian Bach que se transmitirán de forma gratuita a través de www.teatrodigital.org a las 20 horas locales. Con instrumentos de época y siguiendo el modelo de un ensamble de iglesia del siglo XVIII, la agrupación integrada por un coro y una orquesta llega a Bogotá con un concierto que tendrá como invitados a los cantantes Miriam Fursinger, Sophie Harsen, Patrick Graal y Tobias Berndt. Esta reputada orquesta barroca es un referente internacional de calidad y de difusión musical. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.